En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir el traje del despertar, que por si no lo sabes es un guiño a la versión más actual de Link's Awakening. La original era un poco más pixel, pero oye, estaría genial tener un Link pixelado. La primera parte de este traje se consigue en esta zona del mapa, si te fijas de cerca son unas ruinas. Aquí lo único que hay que hacer está Fuzzy, escala este pilar y verás en lo alto una forma sospechosa que efectivamente es un botón. Se abrirá una compuerta al lado, entra por ella, avanza por la cueva y ahí está el cofre con la túnica. Está bien que esta haya estado fácil, porque con la siguiente te vas a cagar. Vente a esta zona del mapa, te lo amplío para que lo veas bien. Tranquilo, tranquilo, lo vas a recordar. La idea parece sencilla, es hacer una cadena de estacas y clavarla en esta torre. Pero primera pregunta, ¿dónde se consiguen las estacas? Ven a esta parte del cielo, te enseño el mapa normal y te enseño el del cielo, aquí. Y échale a esa máquina materiales de golem. Yo te recomiendo echar núcleos, pero bueno, lo que tengas. Tracatá, ahí salen las cosicas y aquí lo tienes. Estaca, necesitas un total de nueve y salen poco, así que buena suerte. Cuando tengas las estacas, venimos al sitio, saca un puñado de madera, suéltalo, quémalo y duérmete hasta por la mañana. ¿Y por qué hacemos esto? Porque las estacas se tienen que clavar a las doce del mediodía. Si te despiertas directamente a esa hora, te aseguro que no te va a dar tiempo. Así que madruga, saca las estacas, todas las nueve y prepárate para sufrir. Las vas pegando de una en una, tracatá, tracatá. Intenta que estén lo más estables posible, por favor. Y cuando las tengas todas, colócalas de la manera más cuidadosa posible, apoyadas sobre la torre que hay más al sur. En serio, ten mucho cuidado aquí. Esto se rompe con mirarlo, ¿vale? Así está bien. O sea, no lo usaría de puente, pero está bien. Ahora escala la torre y quédate arriba esperando a que sea a las doce. No te preocupes, el tiempo pasa bastante rápido. Solo permanece atento para que no te pases. En cuanto sea a las doce, agárralo. No lo agarres antes, que si no, no cuenta, ¿eh? Gíralo con mucho cuidado y clávalo en la estatua. A veces tarda en reaccionar. Prueba, saca y mete. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Y tarde o temprano se activará. Ahí está, entra por la trampilla, avanza hasta el fondo, abre el cofre y ya tienes la máscara. Bueno, lo peor ha pasado. El siguiente paso es venir al coliseo, que se encuentra en esta ubicación. Problema, que te puedes encontrar con esa cosa. Y ya te aviso que no te va a dejar tranquilo, ¿eh? No, en serio, que no, que no te va a dejar. Intenta que no te vea o mátalo, si te atreves. Yo casi que mejor voy por detrás, ¿eh? No me gusta la violencia. En las columnas que hay justo detrás, aquí donde está esa estatua, agarra la espada que tiene a la derecha. Y lo siguiente que tienes que hacer es ponérselo a la estatua. Rápido, ya está. Se abrirá la trampilla que hay al lado. ¡Socorro! Avanza por el túnel, abre el cofre del fondo y ya tienes tu pantalón del despertar. Sí, eso ha estado difícil. Por suerte, somos imparables. Menos cuando nos paran, el resto del tiempo puedo afirmar que somos imparables. ¡Ah, ah, ah! Mira este otro vídeo. ¡Gracias por ver el video!